El hecho de practicar sexo con la intensidad y frecuencia que requieren los videos pornográficos puede llegar a tener consecuencias físicas en las personas. Muchas veces los actores porno no se quieren poner ningún tipo de protección para los videos porque dicen que baja la calidad y por eso es que tienen tantas enfermedades de transmisión sexual. ¿Sabías que dos terceras partes de los actores porno tienen herpes? La industria del porno mueve miles de millones de dólares. ¿Sabes que el volumen de negocio de la industria del porno es de 100 mil millones de dólares? Eso es 10 veces más que Hollywood. Las actrices porno cobran entre 600 y 2 mil dólares por escena dependiendo si es por ejemplo de una mujer con un hombre o de una mujer con muchos hombres. Pueden ser 4 o 5 hombres. En la industria del porno el rol de género es totalmente opuesto y las mujeres son las que ganan más y los hombres no ganan casi nada. Cuando un actor porno quiere ganar más dinero la única alternativa que le queda es cambiarse al cine gay porque ahí es donde les pagan más. A partir del siglo XX se detonó la pornografía a tal grado que muchas personas lo empezaron a considerar su hobby.